DJ Cristian Toribio Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como loco damos vuelta en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la gira Y uno mismo se enreda, uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se le va Uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma Chimuelo 3.0 By Simply Clean, Car Audio O uno mismo se ama Solo muy de vez en cuando y descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas en las manos del destino Por temor a confrontarnos, ser muñecos preferidos Uno mismo se aleja y uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo se encuentra Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo se enciende, uno mismo se enciende Uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin tu ame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mí Es que rinco a él No eres feliz Te propongo una vida juntos De la mano desafiar al mundo Que esta casa un día sea Tu refugio nuestro hogar Te propongo compartir conmigo Tus nostalgias todos tus domingos Esa pena que a veces se asoma En tu mirar Te confieso cada vez que pienso En las vueltas que nos da el destino Me convenzo Me convenzo de que en mi camino Tardo tempo Chimuelo 3.0 Por el SimpliClin En el canal audio Unos labios que fueran capaces De volverme loco al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas Si te animas A pasar la vida Junto a mí Si me aceptas Como soy En realidad Te propongo Tantas cosas Te confieso Mi verdad Te pregunto Nuevamente Si conmigo Te quieres casar Te propongo Te propongo Mil amaneceres Todos llenos De caricias Temos Te propongo Siempre serle fiel A ese amor Que tú me das Te confieso Nunca había tenido En mis brazos Un amor tan vivo Unos labios Que fueran capaces De volverme loco Al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida Junto a mí Si me aceptas Como soy En realidad Te propongo Tantas cosas Te confieso Mi verdad Te pregunto Nuevamente Si conmigo Te quieres casar Del amor Tú me enseñaste Mil fantasías Alejaste Mi temor Me enseñaste Que las cosas Nuevas Las supera Lo mejor No hay que fingir El amor Se refleja Hacia espontáneo Cristian Toribio Cristian Toribio Del tiempo Del tiempo Con este Precioso Acuerdo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Entrando en Extracio De amor Perdemos la cabeza Sintiendo Que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos De todo lo que Hago Un universo Nuevo Música Iba por la vida Buscando un porqué A tantas noches vacías Entre almas sin vida En caras y rostros iba Descubriéndote Siempre Fuiste Mía Yo te amé Ibas naciendo En mis sueños Despertando En mi cuerpo Tu alma En la mía Creció Hundiéndose Contra viento Y marea Tu mundo Será el mío No hay pena Que vayas Por el mismo Camino Caminaré a tu lado Mi piel Será Tu abrigo Mis ojos Tu mirar Tu aliento El mío Contra viento Y marea Terminaremos Juntos Entre suaves Caricias Entre Desejuros Me sonarán Palabras No bastarán Miradas Seré tu amanecer Y tu sueño Contra viento Y marea Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te tolerará No he ocultado Tanto tiempo No he callado Tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo Amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer La guitarra y el milguero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos Del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mí Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Pintaré por muchas vidas Porque estén llenas de amor Te daré todas las flores Del jardín primaveral Pintaré de mis colores Como un niño y su pincel Nuestro hogar Si no estamos solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Y ambos podemos salvar Con caricias y ternuras Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cristian Toribio Yo beso tus labios Tiemblas de pasión Y cuando me ciño a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos Cosemos el momento Dejemos correr Dejemos correr Nuestros cuerpos Con el sentimiento Que es justo Lo que ambos queremos Si está natural Hagámoslo Y lo demás no importa Olvídate De reglas y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo Con nuestras locuras Podernos saciar Al fin estamos solos Si debemos ahogar El deseo Que nos consume Unir tu cuerpo al mío Hagámoslo Dejemos que nuestros cuerpos Hablen de amor Olvidándonos Del tiempo y de todo Unir tu cuerpo al mío Hagámoslo Ven Y hagámoslo Esto es Así Siempre intento De mi mente Desprenderla Cada día más falta Me hace Quiero verla Ya mis nervios No soportan Su ausencia Estoy cayendo En un abismo Por tenerla Y me amarra Todo el vicio Que ella esconde Al consumirla Está consumiendo A mí Soy de ella Más no es mía Es placer Y es agonía Es antidoto Y veneno Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Quiere mi cuerpo Solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Todo momento Como droga Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Cada hora Crece el vicio Por tenerla Y olvido Que el amor No está En su cuerpo Y en la oscuridad De aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician Chibuelo 3.0 Más y piquen De cada audio Se ven felices Se ven dichosos Como es así También fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Cubales No supimos salvar Nuestro amor Lo dejamos morir Por temor Fuimos amantes No vales Si tuviéramos valor Para comenzar Tú y yo Otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué nos supimos salvar Nuestro naufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente Se mete en todo Según decían Eras muy niña Yo un caminante De mala vida Al principio toda esa historia Nos divertía Más poco a poco Más poco a poco Venció la intriga Amantes Amantes Cubales Para comenzar Para comenzar Tú y yo Otra vez Para comenzar Amantes Cubales Nos supimos salvar Nuestro amor No dejamos morir Por temor Fuimos amantes Cubales Si tuviéramos Si tuviéramos valor Para comenzar Para comenzar Tú y yo Otra vez Amantes Amantes Cubales ¿Dónde hubo tanto amor Tanta esperanza Para continuar Amantes Cubales Y caminamos Dos veredas Tan distintas De infelicidad Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos De ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso Sin fin Quítame el aliento De tanto amar Mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le temo Abrígame Consuélame Libérame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única Mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala Arráncala De mi pie Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Y en el vacío Que dejo en mi corazón Un avión con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Con tu amor Quédate a mi lado Dame tu calor Y en el vacío Y en el vacío Y en el vacío Con tu boca Pequeña Dentro de la mía Abrígame Consuélame Libérame 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 De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única Mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi pie Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo en mi corazón Un avión con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Acompáñame A creer de nuevo En el amor Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Dame una oportunidad A sentirme A sentirme Bien dichoso Con tu amor Con tu amor Con tu amor Dame un beso Sin fin Lléname de ti Música Siento que me quieres Lo veo en tu cara Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está bichada Música Porque tratan de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Música Deja Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Música Deja 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 de poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Chimuelo 3.0 By Simply Clean Car Audio Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel Que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido No te has decidido aún A ser mi madrugada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja 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 de poner barreras Deja 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 me tomar las riendas De tu alma enamorada Dormido despierto este amor no me deja siquiera pensar Levanto el teléfono creo que suena y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar, te quiero amar Cristian Toribio Te siento presente en mi cuerpo ardiente aunque tú no estás La sed que yo llevo tú haces muy lejos, yo quiero tomar Tu amor Te quiero amar, noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mi vida y de mi amor Eres dueña de mi vida y de mi amor Levanto el teléfono creo que suena y allí tú no estás Eres dueña de mi vida y de mi amor Levanto el teléfono creo que suena y allí tú no estás DJ Cristian Toribio Yo que juré no verte más Yo que juré no hablarte más Yo que juré arrancarme el alma Si extrañaba tu mirada Si tu voz me hacía temblar Yo que creí poder olvidar Yo caminé sin descansar Yo que creí que me alegaba Y mis pasos regresaban Porque tú eres mi verdad Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual Todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver e imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que queremos Eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tienden Yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos De tu calor, de toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos DJ Cristian Toribio Nos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé de ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tienden Yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos De tu calor, de toda tu alma Cristian Toribio Cada encuentro parece el primero Se desata el juego sin ropa Lo nuestro es tan extrovertido Cada encuentro parece el primero Una caja, nena, de sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero De ondulantes posiciones todo es nuevo en el amor Cada encuentro parece el primero Coincidimos en el momento oportuno Cuando terminamos Cada encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Si enciende el fuego Noche y vuelo 3.0 Va a ser que te busca el audio Cristian Toribio Noche y vuelvo a rozar mis labios ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.